Te cuento un cuento Había una vez unos viejitos muy pobres que vivían en un ranchito al pie de los cerros, lejos, lejos El viejo era trapero y siempre andaba recogiendo basura del suelo por la calle Botellas viejas, tallos viejos Un día el viejo llevó al rancho un espejo que había encontrado tirado en medio de unas pencas Como estaba tan sucio, la viejita tuvo que ponérselo a limpiar para poder verse en él Cuando lo estaba limpiando, los dos oyeron un ruido enorme Ahí mismo se abrió el espejo y se les apareció un ángel El ángel les dijo que Dios lo había enviado para concederle tres deseos Ay, viejo, tres deseos nos manda Dios Pensá, pensá bien qué vamos a pedir, decía la viejita El viejo pensaba, pensaba, pensaba El viejo estaba muy, muy hambriento y hacía un día que no comía Y tenía ganas de comer una tira de chorizo recién asado Ay, a mí me gustaría comer una tira de chorizo recién asado Dijo el viejo El ángel apareció enseguida y les dijo, concedido Y ahí estaba la pachis, ya con todo, llorizo Y así se cumplió el primer deseo Ay, Dios mío, lo que has hecho, gritaba la viejita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Has pedido eso? ¿Cómo no has pedido otra cosa? Una cosa más importante Una casa linda Oh, plata, un auto Las colchas, mira que nos morimos de frío de noche ¿Por qué eso así? Ay, cómo has derrochado el deseo Eso por no pensar, por no pensar Decía la viejita Se enojaba, se puso furiosa Entonces le gritó ¿Cómo no se te queda pegado ese chorizo en la punta de la nariz? En ese mismo momento El ángel se apareció y les dijo Concedido Dios mío, Dios mío, decía el viejo Mirá, mirá lo que has hecho, vieja El chorizo, no lo puedo despejar Tira, tira, tira Ay, no, 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 no sale, no sale Bien hecho, bien hecho, decía la viejita Enojada Ahora todos se te van a burlar Los chicos van a decir Ha llegado el viejo Con el chorizo pegado en la nariz ¿Por qué? ¿Por qué no has pensado otra cosa? Vieja, viejita querida Pedile al ángel Que se me despegue el chorizo de la nariz No seas mala Pedile, pedile Bueno, 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 bueno Le dice la viejita enojada Ángel, hace que se le despegue el chorizo de la nariz A mi marido Apareció el ángel y le dijo Concedido Ella se pidió entonces Que se le despegue el chorizo de la nariz Y así se cumplió el tercer deseo Y desapareció el ángel Los viejos Se quedaron entonces Tan pobres Como siempre Tomando mate En el chanchito Allá lejos Al pie del cerro Y el ángel le dijo Hay oportunidades Que se presentan Una sola vez En la vida Y hay que saberlas Aprovechar Y ellos se quedaron En el chanchito Solito Y yo me vine Para acá Cuyendo Cuyendo Contarles este cuento Y ellos se quedaron